¿Qué es la ley de urgente consideración? Lo que se trata son de establecer lo que el gobierno considera que son medidas urgentes que necesita para poner el mecanismo en marcha de lo que vendría a ser el nuevo gobierno. Entonces en esa tesitura, si bien es algo que va a empezar a estar en consideración a partir del primero de marzo, celebramos el hecho de que ya el gobierno lo haya puesto en consideración y dejando de lado lo que venía siendo el frente amplio que era entregar las leyes prácticamente en carpetas cerradas, levantaban la mano por las mayorías absolutas y no nos enterábamos hasta después promulgadas. Ahora es transparente, ahora se va a discutir. El tema de la seguridad es muy importante, el tema de la inclusión financiera y también todo lo que tiene que ver para nosotros con lo que es violencia doméstica, con el tema de las adopciones, que no parece ser menor para algunas cuestiones o algunos núcleos y que han sido realmente postergados. Y bueno, ayer leíamos que Uruguay está pasando una epidemia de homicidios y cuando hablamos de epidemia es porque se están viendo los estándares mundiales de cuando se considera que es una epidemia y Uruguay hoy tiene una epidemia de homicidios y eso es algo impensado para un país como nosotros donde celebramos que por lo menos se estén buscando soluciones después de 15 años de que consideramos que no y que se miró para otro lado acerca de la seguridad, el tema del avigidato es real en el medio rural con el tema compartido de las jaurías de perros y vemos que lo mismo pasa en distintas soluciones que se quieren dar mediante distintos artículos que después tienen que ser acompañados por gestión.